Estamos ready, ¿verdad? Esto es Abetón Chim, volumen 2. A poner salsa, bachata, merengue, reggaetón, guaracha, jefa, y sobre todo Benbow. Pensando con él de una vez, ¡vamos allá! Ok, gracias. ¡Adoni! Con mi vida yo hago lo que yo quiera, y el que no le guste, ¡que se muera! Con mi vida yo hago lo que yo quiera, y el que no le guste, ¡el que quiera perder su tiempo que me aconseje! ¡Dembow, Dettoye! ¡Cuánto, cuánto que te están dando! ¡Dónde, detective! ¡Cuánto, cuánto, 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 cuánto que te están dando! ¡Dale, Luz! ¡Dale! ¡Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto! ¡Brega los Rochi, de una bebé ganando! ¿Cuánto que te están dando? Que tú me quieres llevar a la vida. No digo cuánto me busco, vaya loco se suicida. Para rebosado, estás de último en la fila. Siempre estás detenido y quieres montarme pila. Léjame pendiente, yo siempre estoy gozando. Deja preguntar cuánto es que le están pagando. Papi, pa, digo tú estás atrás. Todos los días quedao, siempre más pa atrás. ¿Cómo es que tú sabes tanto? Tú eres detective. Tú eres informante del barrio donde tú vives. Asciendele su rango que me lleva a la vida. Que me tiene pendiente sin que yo se lo pida. Con mi vida, yo hago lo que yo quiera. Y al que no le guste. ¿El qué? ¡Que se muera! Con mi vida, yo hago lo que yo quiera. Y al que no le guste. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se muera! ¡Atención, orimato, orimato! Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, 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 trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, 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 trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea, el piso lo trapea. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te Lexar, te Lexar Te Lexar, Te Lexar, Te Lexar Te Lexar Tu bloques me dieron la bienvenida, qí quitar la cartera, los aretitos, lo que ofrecí Yo no sabía lo que venía, pero al final me fui sin tenis, para verlo ¿Aquí hastá those strips y quijú nos vemen maar de vieja Y en el barrio yo nací, ese x10 no lo vi pero hasta yo le caí con los mil. ¿Y quién te atraca? Si tú andás con maracas. ¿Y quién te atraca? Si tú andás con maracas. Teneteta terraca, la maca, la maca, la maca. Teneteta terraca, la maca, la maca, la maca. Teneteta terraca, la maca, la maca, la maca. Teneteta terraca, la maca, la maca. ¡Fregalo! Manito El Molleto, Manita Ivy. El Anormal, Jeffrey Papi. Estuvo calentando el brazo, eh. Recale mami que yo no ando el pelo, el que se pasa contigo es lo de mantelo. Oh, 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 al suelo. Nosotros la atracamos a él y te compramos tu pelo. Ando por la más viral, no pueden con nosotros, cambien de canal, eh. Andamos con el metal, tranquila mami, que nadie te va a atracar. ¿Y quién me atraca a mí? Si en el barrio yo nací. Ese quince no lo vi, pero atrás yo le caí. Por lo mío. ¿Y quién te atraca? Si tú andás con maracas. ¿Y quién te atraca? Si tú andás con maracas. Por lo mío. ¿Y quién me atraca? ¿Y quién me atraca a mí? Tiene atraca a mí. Tiene atraca que está de raca la maska la maska la maska la maska, la maska, la maska, la maska, la maska. Fregalo... uno, dos, tres, espérate... Lo que solo tengo en el casco, que no paran los sili, no es hombre a volver, te mato. El PR, tú eres chota, el DR, eres chivado. Los dembo que están matando los barrios, escúchelo. Y con ningún bosque. No digas que una luna y calibrando en un motor, iba tan rápido parecía que tenía vapor. De repente al motor se le dañó la bujía, y en el mismo trance me pararon unos policías. Y me dijeron, güey está el sangue, tu boca aquí en la selva, está medio raro, con un bajo a hierba. Le dije, comando, yo no soy un teclato. ¿Y dónde está la Cui? Yo le dije, en el casco. Y la Cui, en el casco. En el casco, en la Cui, en el casco. ¿Dónde la metiste? En el casco. ¿Dónde la clavaste? En el casco. En el casco. En el casco. No te metas eso, que solo tengo en el casco. Que no paran los sili, no es hombre a color de pato. En PR, tú eres chota, en DR, eres chivado. Yo no tengo enemigos, se los dejé a mi contacto. Pero arrebatado con la gorra con el pato. Y yo lo tenía en Gloria, que también era bellasco. Mi corazón, Torexio. Yo soy el más tranquilo. Valor, vamos a vivirlo en una caja de zapatos. Ahora no tengo nada, te lo tengo en el coco. Ah, por la tarde. Tense online, la reina del booking. Pamela. Y la Cui en el casco. ¿Dónde la metiste? En el casco. Y donde la clavaste? En el casco. En el casco. En el casco. Y la Cui en el casco. ¿Dónde la metiste? En el casco. Y donde la clavaste? En el casco. Mira. el que quiera perder su tiempo que me aconseje metido en ruta metido en fiesta feo esta vieja pero buena rumba esto lo que pide el cuerpo y la mañana la mañana la mañana la ventana la ventana atención estrella volwai manito randy gucci papito el anormal a un frío rumba me gusta el boteo la rumba empieza hoy pero termina el otro día yo salgo por salilla ni siquiera en el fronteo como me guacho el chasis los bolsillos tan al día me puse pa la vuelta y se le echaron un par de pesos a la argentina guardé la depresión cuando no había ahora tengo la feria rumba toda la noche nunca estoy en el choche la calle está prendida y salgo pa la calle con un gollo lo busco trabajando tengo la mano arriba es porque estoy gozando tengo todos los accesorios y yo la pongo cuando salgo tienen que darme van de mi cuarto que estoy gastando rumba esto es lo que pide el cuerpo ve pa la calle esta noche no duermo rumba voy a llegar la mañana si no me ha pedro por la ventana y rumba esto es lo que pide el cuerpo ve pa la calle esta noche no duermo rumba voy a llegar la mañana si no me ha pedro por la ventana shouty Salta Viral en TikTok, escúchala. Marito Buloba, frégalo. Atención, amor. No dejes que un cuerno dañe tu relación. Si te lo pegan, ¿tú sabes qué? Si tu marido te pega a los cuernos, no lo dejes, júbate del barrio. La gente como quiera siempre van a hablar. No lo dejes, júbate del barrio. Si tu mujer te pegó a ti los cuernos, no lo dejes, júbate del barrio. La gente como quiera siempre van a hablar. No lo dejes, júbate del barrio. Ahí. Este es el pedacito que está viral en TikTok. Escúchalo. Dale tumbao. De nuevo, Pablo, de nuevo. Ay, 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 ay. Porque lo que quilla es el cuchicheo. Porque lo que quilla es el cuchicheo. Porque lo que quilla es el cuchicheo. Siente el ki. El que va para la tercera en el 2021 que se vaya poniendo ready. Orimato viene muy malcriado. Muy duro este año. Se llama Guaracha. No, no, no. Máximo Brick Productions on the building. Máximo Brick Productions on the building. Ella ya me olvidó. Ella ya me olvidó. Y yo, yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo. Su voz dormida, el beso. Ay, ay, ay. Y junto al marranieve. Que se metió a su entraña. Y soñamos conmigo. Que nos robó la roya. Siente el ki. Ella ya me olvidó. Yo sé. Ay, ay, ay. El que va para la tercera en el 2021. Pa' Miami. Pa' Cancún. Vamos ready, ¿verdad? Vamos. Vamos otra más. Cha, cha. Cha, cha. Cha, cha. Sente el que Life Lorimato Mameluco Díaz Don en Vivo Concha Terrena 2021 El que está de fiesta de cumpleaños Happy Birthday DJ Adoni Vamos a seguir con reggaetón Atención ladies Llegó el perreo Que bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llame primero, pa' vernos, plus comernos Adoni Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida Yo no te leí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? Yo llegaste aquí, no te cogí, yo te cogí Yo no te leí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? Yo llegaste aquí, no te cogí, yo te cogí Me como una, me como tres, pero ninguna me lo hace como él Tú eres testigo, tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero, enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo, y tú y yo en el suelo Tú solo llegaste, yo no te invité, tú no tienes límite Y ahora ponte eso pa' mí Solo te pusiste, yo no me quité Yo te lo facilité, ahí te lo llevaste gratis Y ahora como olvido de esa bellaquera Frente al espejo, pa' que te viera Con la onza de creepy, la noche entera Eres el oficial... Vensión a Cigar Watch, Migración USA Ready Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te cogí, yo te cogí Vanita Williama, atención More Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te cogí, yo te cogí Síguelo Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos buen ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas, nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúa bien en ese papel, baby Escúchelo Reggaeton más pegado del mundo entero, ahora mismo Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va de bien Pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada The Town Chim, volumen 2 Pensando con Dembo Estamos reggaeton Por ahí viene la salsa Por ahí viene la bachata, el mambo The Town Chim Tranquilo, síguelo Ay, ay, ay Nos matamos, dime tú dónde nos vemos El tiempo está pasando y tú estás perdiéndote ¿Cómo se siente, cómo se siente? Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no decime a mí, cómo terminamos así, así, así ¿Cómo se siente, cómo se siente? Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Yo sí quiero comerte, obvio Vas a ver la bella sin telescopio Llevas tiempo encerrada Y cacho anda como Tokio Yo que tú cambio de novio Y a ti que te sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones Dos bellas comandas las misiones Eso es todo tipo de creepy Yo quiero que seas mi corner Baja pa' acá si te casino La luna y una botella de vino Gasta salvaje, yo soy tu camino Le gustan los magnates Pa' que le compren valentino Uh, y conmigo se le dio La vi en cuatro y le dio eso Y gracias a Dios La Maya es una santa, no sé quién salió Tu movie no le impresiona porque ella la vio Uh, ey, y sabe que pesca Conmigo no se fila pa' la discoteca Con la amiga se confiesa conmigo que pesca Eh, eh, pero no le cuente Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no encima de mí Cuando te hago vanil, vanil, vanil Listen Cómo se siente, cómo se siente Va a ser el nivel de reggaeton viejo ahora Cuando tú estás al frente Vamos a poner dos, rapidito Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Te suelto el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después te como completa Te suelto el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después te como completa Este party empieza Duelta como ella frontea Te pichera y se voltea Llámala y desnúdala Este party empieza Duelta como ella frontea Te pichera y se voltea Llámala y desnúdala Dale Te suelto el pelo Te cuito la camisa Te acuerdas de eso Oye, ahí está Y después te como completa Te deja de caer tu el pelo Te deja de caer tu el pelo Te deja de caer tu el pelo Y después Uno, dos Yo amor Dale Que tú sabes de eso Dejale caer tu el peso De la ley Como hacer por el expreso Dejale caer tu el peso Dale Pa' que le revente los sesos Dejale caer tu el peso Pa' los enemigos propios Pa' las ganas besos Dejale caer tu el pelo Y por eso es que te me preso Dejale con sesos Me con tu el peso Y eso te activa Te pone agresiva Todo te coge Te jala y te tira Te tumba Te que te llamo Sabes de eso Tú tienes un queso Pa' hacer cuenta que tengo tres Con verte Que le metes con tu el peso Y por eso Dejale caer tu el pelo Dice Yo amor Dale Que tú sabes de eso Dejale caer tu el pelo De la ley Como hacer por el expreso Dejale caer tu el pelo Dale Pa' que le revente los sesos Dejale caer tu el pelo Pa' los enemigos propios Pa' las ganas besos Dejale caer tu el pelo DJ Adoni Mira manito Yo sé que tu ropa es original Yo sé que tu ropa es real El falso eres tú El de mentira eres tú Pa' tú el que tiene un jere El saludo Vamos allá Yo no tengo enemigos Todos son ocultos Ahora que estoy brillando No lo oculto La más tengo real Cero vuelto Con la gracia Pero siempre cae Entre tú y yo No hay semejanza Así que vos mantén distancia Que si ponemos mi nombre en balanza Tú no tienes break Es que tú muy fey Donde te pillamos Te apretamos el espel Tanto que roncan Hablan de calle Pero ninguno se monta Estamos fríos Siempre chilin Y no hay preocupación Sobran los benji Los culos Los richard mili Ustedes son tri Por eso no entiendo Tanto que roncan Hablan de calle Pero ninguno se monta Estamos fríos Siempre chilin Y no hay preocupación Sobran los benji Los culos Los richard mili Ustedes son tri Lí Prégalo al cángel De nuevo al cángel Padre de una generación Tanto así que a mis enemigos Les sirvo de inspiración El mejor artista en esto Canción por canción Un beso vio No estás listo Para esta conversación Dame un break Quieres ver cómo te lo detalle Rapeo, canto y produzco Escribo y te lo subrayo Mejor me callo Soy la solución Y soy el fallo Escucha a tu mujer Por la mañana Y no es el gallo Cada vez que llego Formo el alboroto Pasajero siéntate Que llego al piloto Se pasan hablando De ustedes mismos Al otro día Se maman el bicho Y vienen y suben pa' Y yo no con la valentía Si sale de una nota A eso yo le llamo Cobalí Ok En tu compañía Hay pales por debajo El agua Cooperando con la policía Uno, dos, tres El que se lo sepa conmigo Todo el mundo haciendo El borde del dinero Lo malo entre las mujeres Y las cuero Calce la mano Todo el que está haciendo dinero Ahora estamos arriba Ya no estamos en cero Dame dicha ¿Quién puñeta eres tú? A Tony Tengo una 45 full pa' tu actitud Rascadicho No te atreves a pisarme La cama blue Aquí se fuma creepy Patea como Kung Fu La chica es el aporte La doña Si tú quieres ser bichote Uy Lo quiero un soplaporte Mi Chucky la rumba Le quita un rebote Hasta el respeto De mi enemigo Yo me le gané Un mejor di pa' lo mío Lo tuyo pa' regalar A mí me hizo la caga A ti te hizo tu disquera Mi rifle canta Guajira Guantanamera Él me da el trapero vivo Tu chambes Te doy tiro Si me muero Queda el baño Cabrón Tú eres mi hijo La chica siempre roncón Con el león Están hablado Y por la probatoria Tengo a mis demonios amarrados Ok Uno Dos Tres Todo el mundo Haciendo el baile El dinero Como elante Las mujeres Y los cueros Que se la mano Todo el que está haciendo dinero Ahora estamos arriba Ya no estamos en cero Dame dicho ¿Quién puñeta eres tú? DJ Adoni Atención los salseros Llegaron las salsas Salsa Todo el amor Que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado No fuimos a nivel de salsa No hay para nadie Día Adoni Mezclándolo en vivo De todo un ching Más versátil Montamos en todos los flows En todos los flows Gustavo Dale Yuji Llegaron las tuyas Salsa Todo el amor Que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó Se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro Con mi soledad Y mi corazón gritando Adoni Adoni Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame 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 Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz DJ Adoni Sálvame Y ya no pasará, si mañana no me ves Y tengo que asimilar, que por este soñador Ya no tienes interés, nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar, que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Te haré pasar, por un hombre normal Que puede estar sin ti, que no se siente mal Y voy a sonreír, para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez, me voy a mentirar Y por primera vez, prometo no llorar Y voy a sonreír, para que pase desapercibida Mi tristeza A nivel de salsa, no hay para nadie ¡Súbelo! Que me diga en la ciudad Por tu desaparición Y tengo que asimilar, que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar, por un hombre normal Me haré pasar, por un hombre normal Promento no llorar Y voy a sonreír, para que pase desapercibida Mi tristeza Vamos a los niveles de salsa clásica ahora Mira, cuando el amor se pierde No hay maná que buscar Hay mujeres que prefieren repetir el 2020 Que volver con su ex ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! No duraría Que lo nuestro así no duraría Mira, te dije Que la calle del cariño corre en doble vía Porque el que da y nunca recibe Un día se cansa Recuérdalo bien Te advertí que la razón no tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que mucho tiene Y no lo cuida Y no lo cuida Un día lo pierde ¡Salsa! ¡Dale, Braulio! Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime qué vamos a hacer con él Andaba por aquí Yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizá no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Mira tú Lo que se gana por no cuidar lo que se quiere Por no cuidar lo que se quiere Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el amor Porque el amor se ofende enseguida Y si lo tiras Y si lo tiras Se va y no vuelve Manito JP La gente de Boca Nueva York Se nos perdió el amor Dale JP Dale JP Si es que al fin queremos encontrarlo Dime qué vamos a hacer con él Andaba por ahí Yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizá no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Vida pensemos en nuestros comienzos Tanto trabajo que nos costó Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor ¿En dónde está la divina? Creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Pero pensan, pensan Que ya no le queda gasolina Y comenzó a todo vapor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor ¡Dame cariño! ¡Salsa! Atención JP Gente de Boca, Nueva York Manhattan Dice Mira pa' ahí Ay, ay, ay Mira pa' ahí Mira pa' ahí Un negro con sui Manito JP Súbete Ay, lo que comenta la gente Si me compra un carro Que sea muy lujoso Negro pretencioso ¿Dónde va montado? Es lo que yo escucho Cuando voy pasando Es que alguna gente Vive comentando Dale Atención flaco la salsa Manito el biberón Carlito Ay, no sé lo que pasa Pero está pendiente De mí Si voy con mi chica De rubio copete Le gustan los negros Que tienen billete Es lo que yo escucho Cuando voy pasando Es que alguna gente Vive criticando Mira pa' ahí Al negro Mira pa' ahí Mira pa' ahí Al negro Mira pa' ahí No, no, no Y eso no es nada Oye Si me pongo un traje De tela y portada Dicen que al negrito No le luce nada Es lo que yo escucho Cuando voy andando Y es que alguna gente ¿Qué pasa? Vive murmurando Zambulle Mira pa' ahí Al negro Mira pa' ahí Mira pa' ahí Al negro Mira pa' ahí Esto es polvo Esto es polvo Escucha Si voy con mis prendas Las que siempre uso Pura fantasía Fue lo que se puso Es lo que yo escucho Cuando estoy cantando Es que alguna gente Vive siempre hablando Salsa No hay pa' nadie Un gran saludo Para la gente de Migración USA Manito negro Perla David Rumba Rudito Pablo Mira pa' ahí Si me pongo mis prendas Las que siempre uso Pura fantasía Mira pa' ahí Lo que el negrito se puso Y ve la gente comentando ¿Qué comentan? Que sí Oye esa Team Gunter RD Eso es la gente Mía Esa que te pisa Y que te pesa Con andares de princesa Ese es mucho para ti Esa que seguramente pasa De tu gran tuya Me la quedo para mí Dile que hay que hacer Pequeños cambios Y hay un hombre de recambio Que entra detrás de ti Dile que el amor es una espiga Que de vez en cuando gira Y que me ha tocado a mí Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle trampas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tanto a ese insuono Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga Controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas Que navegan entre copas Esas me las quedo yo ¡Salsa! ¡Ay! Esa que soy mala y que no pesa Se despide a la francesa Esa es mucho para ti Esa que pretende ser la diosa Y que pasa de promesas De la que no es para mí Dile que soy alto y soy delgado Y yo no haría un poder nido Despreciable para ti Dile que el amor es una estrella Y que le ha tocado a ella Estrellarle un poco a mí Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle trampas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su honor Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga Controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas Que navegan entre copas Esas me las quedo yo DJ Adón Nivel de salsa no hay para nadie Un amor de tango llevo yo En el corazón Soy un puro amor de tango Según quiera voy o vengo Un amor de tango llevo yo En el corazón Doy la cara a lo que venga Siempre salgo la razón Un amor de tango llevo yo En el corazón Y si es que aparece algún problema Aquí yo traigo la solución Un amor de tango llevo yo En el corazón Eso Un gran saludo para todos los camioneros Que están apoyando día tras día Juanito JQ, el empresario joven Malocorita Randy Gucci Daniel Negro El molletón Atención los bachateros Llegaron las de ustedes Vamos ya Ayer pedí que te murieras Y te matara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Con sentimiento dale Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mar que haya en la tierra Sobre la espalda se cayera Para que yo lo disfrutara Para que tu lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio ya de veras Pero ese idiota corazón Es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quieras Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrancarme Tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás puedo olvidarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Alguna culpa soy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé De todo un chingo Volumen 2 El que quiera perder su tiempo Que me aconseje Estoy metido en romo feo ya DJ Adoni Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrancarme Tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás puedo olvidarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Alguna culpa soy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Oye Anda explícale a tus padres Para que noviazgo tenga solución Dile que mi ginga está Y mi par de aretes Son cosas de hoy Háblale de mi persona Dile que yo tengo buena educación Porque ellos me encuentran raro Al mirar la forma de mi pantalón Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amará Un hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te amo Como nadie te ama Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Sentimiento sabroso Sentimiento sabroso Un gran saludo para la gente de Blue Lounge Gente de Vaca La familia García en Sevico Banana Flow la gente de Santiago Manito Jason la gente de San Francisco Dale con Sentia Si hubiera mis sentimientos Yo le causaría muy buena impresión Pero como no me entienden Al mirar mi estilo piensan lo peor De seguro me aceptaran Si yo le vistiera Si yo le vistiera Como algún doctor Pero dile que me amas Así como visto Así como soy Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amará Un hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Mi amor ya yo no aguanto Esta guerra con tu padre Que me ha vuelto un infeliz Me acusa de maleante No he dicho que soy perfecto Pero de algo hay que vivir Que la forma que gano dinero No es legal No me importa te quiero yo Solo vivo para ti Papá no te va a escuchar Dice que vas a fracasar Mejor que piense en lo que yo siento por ti Te amo pero por favor No ponga en riesgo nuestro amor Se entiende niña Hay compromisos que cumplir Mi amor no te imaginas Como yo me estoy sintiendo Cuando me hablan mal de ti La gente es así Si no son los vecinos Es mi padre con consejos No podemos seguir así Sé que no es fácil Dejar lo que haces Haz un intento Antes que fracases Yo también vivo para ti Uy De que te quedas corazón Si lo que quieras te lo doy Los lujos a mí no me importan Solo tú Entonces solo amame Yo sé cuidarme Créeme Si caes preso Hoy mismo Olvídate de mí Uy Saludos para el menor Flow Manito el Irresistible Christian la gente de Flow Abre el show Manito Rudy la gente de los Mina Saludos Me gusta Giselle William Amore La gente de Nueva York Bananas Mi amor entiende bien Mi padre cuidará de mí Y no quiere que me pase nada Baby girl Entiendo que él te quiere Pero más te quiero yo Y yo no pierdo esta maldad Vuelvo y te digo Deja lo que haces Haz un intento Antes que fracases Repito Solo vivo para ti No es fácil dejar todo así Y no veo como te afecta a ti Y Me afecta mucho Porque te amo el corazón Quisiera complacerte amor Pero el dinero es mi adicción Entonces elige esa vida Como mi amor Oye Siempre me encuentran Con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones Que te desilusiona al derrumbar Su Santísimo Romo Caralho Pero entiendo Tú mataste mi mundo Y aún muero con las ansias de adorarte Porque no estás amor Si tantas veces juraste Que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara Tú serías mi vida Pero no estás corazón Adonis Si vieras como estoy O supieras que mi alma No te pertenece Y aún siento tus suaves labios Besándome siempre Que estoy loco por tu amor Si te la sabes a luz conmigo Vamos allá mira Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino Mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Y a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Si tú estuvieras Románticamente Romo carajo El que quiera perder su tiempo que me aconseje Ya llevo una botella de gola enterita bebiendola ya Acércate que quiero hablarte Romo carajo Escúchame un segundo de tu tiempo Escúchame un segundo de tu tiempo que me aconseja Acércate que me aconseja Y aquí en mi pecho 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 que me aconseja Y si no buscás salida Quedará preso de un error Y no conozco la primera Que me lleve de un beso hasta el infinito Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se adueñara del silencio Y no conozco la primera Que me lleve de un beso hasta el universo Que me haga sentir un amor verdadero Y ya me voy, me voy de ti Cansado estoy de caminar Junto al amor que un día traté de ser feliz Y ya me voy, me voy de ti Cansado estoy de caminar Junto al amor que un día traté de ser feliz Cuando viviste el momento No te acordaste de mí Porque cuando lo abrazabas No pensaste en mi dolor Borraré aquel sentimiento Que por años desperté Pero llevaré conmigo Tu apariencia en el amor Y yo si puedo describirte Porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que guardaste entre placeres Yo no pensaba perder lo que más deseaba Y yo si puedo describirte Porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que guardaste entre placeres Yo no pensaba perder lo que más deseaba Y ya me voy, me voy de ti Yo cansado estoy de caminar Junto al amor que un día traté de ser feliz Y ya me voy, me voy de ti Cansado estoy de caminar Junto al amor que un día traté de ser feliz Que todo un ching volumen 2 Tiene que tener esto O sea, también Mambo Lobera Empezando con el fuerte Hámonos un ching de típico también La gente del Chibao Tranquilo DJ Adorno ¡Frega! Hoy me busco por el mar Busca siempre las arenas Solo puedo hablar de pena Solamente pienso en ti Justamente cuando sé Que me has abandonado Y jamás piensas volver Te doy mi corazón Hecho pedazos A punto de morir Por un flechazo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Agón! ¿Por qué me prometiste tanto que después no sé? Si yo te di poquito amor Si te he besado sin calor Si no soy hombre para ti Si todo fue un bendito sueño O un delirio tan pequeño Que debes morir así Acelerado ¡Swee! ¡Ay, ay, ay! ¡Frega que voy! ¡Frega que voy! ¡Frega que voy! No andamos mediano con nadie Trabales mis hijos Venga, venga. Vamos a hacerlo picadito. Uno de los discos más pegados en T-T-T-T-T. A tono pal Cibao. Los que son suibaeños, llegó lo suyo, venga. Yeah. Atención DJ Félix. Todos esos años estuve enamorado. De un amor imposible y no, no pude mirarlo. Ella quiso a otro sabiendo que la amaba. Tuve que resignarme yo a perderlo todo. Ay, qué pena. Esa la he enamorado y no te llores contigo como tú lo has esperado. Ay, qué pena. Es haber querido y nunca yo haber tenido ni un minuto de su amor. Ay, qué pena. Es haber amado y no te llores contigo como tú lo has esperado. Ay, qué pena. Es haber querido y nunca yo haber tenido ni un minuto de su amor. Yeah. A niveles típicos. Mira, gracias a todo el que está apoyando el canal de YouTube. Vuelvo y repito, estamos subiendo como la espuma gracias a usted. Es real. ¿Oíste? No le vamos a bajar ni un ching. Ahora que todo está empezando, eh. ... Pasaron los años y yo me he olvidado. Y al volver a verla. Ay, me enteplo el alma. Hoy yo me doy cuenta. Que todo es mentira, que la sigo amando, que es mi muchachita Hay que esperar, es haber amado, y no ser correspondido como tú lo has esperado Hay que esperar, es haber querido, y nunca haber perdido ni un minuto les amo Hay que esperar, es haber amado, y no ser correspondido como tú lo has esperado Hay que esperar, es haber querido, y nunca haber perdido ni un minuto les amo Y no ser correspondido como tú lo has esperado Hay que esperar, es haber querido, y nunca haber perdido ni un minuto les amo Por ella me desespero, y yo que pensé que te iba a olvidar Por ella me desespero, en la vida no quiero nada sin ti Por ella me desespero, y esto tú lo vas a escuchar Hay que esperar, es haber amado, y no ser correspondido como tú lo has esperado Hay que esperar, es haber querido, y nunca haber perdido ni un minuto les amo Hay que esperar, es haber amado, y no ser correspondido como tú lo has esperado Hay que esperar, es haber querido, y nunca haber perdido ni un minuto les amo Hay que esperar, es haber querido, y nunca haber perdido ni un minuto les amo Hay que esperar, es haber querido, y nunca haber perdido ni un minuto les amo Hay que esperar, es haber querido, y nunca haber perdido ni un minuto les amo Marta Heredia Hermana de DJ Feli Manito Banana Flow Manuelito La gente de Santiago Saludos Atención la gente El Cibao Por ahí viene el típico Volumen 2 Comisú Pegado Deme play ma' vez Yo no sé por qué Yo me enamoré Ay, ay, ay Que llegó el swing Dale 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 El que no suda bailando Ese típico No sabe bailar No hay que dar más vuelta Que el diablo Falcibao Ay Vengo Otra baila Yo salí a pescar Y una madrugada Salí a pescar Y una madrugada Se me fue ma' vez Les podía agarrar Se me fue ma' vez Les podía agarrar Les podía agarrar Que se me fue ma' vez Ven A ver 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 Sabroso Mira, muchas gracias Como te gusta Esto fue de Tone Chin Volumen 2 A ver Ahí, ¿verdad? Ahí Vuelvo y repito Gracias a todo el que se está suscribiendo en el canal de YouTube Oye, Elisa Lo quiero a todo Gracias a todo el que me da su reporte cada vez que esté escuchando una de las mezclas Estoy frío con ustedes pero full Gracias Jajjal DJ Adoni 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 Adoni